Coge sola, no podría ser más fácil. Si llamas ahora, doblaremos esta fantástica oferta y te enviaremos una segunda manguera Pocket a un precio increíble. Guarda una en el garaje y lleva otra en la caja de herramientas. Y eso no es todo. Si eres una de las primeras 500 personas en llamar, te regalaremos además este magnífico complemento para tu manguera Pocket. Pide ahora la manguera Pocket expandible por el increíble precio que aparece en pantalla. Y no olvides preguntar por nuestros descuentos especiales para la manguera Pocket de 15 metros. ¡Llama ahora! Si lo hubiera sabido, lo compraban. Micro Ear es el audífono de tecnología más avanzada. Ultra pequeño, solo pesa 5 gramos. Tiene un circuito microdigital integrado, un preciso regulador de volumen y es casi invisible. Micro Ear incluye los últimos avances en tecnología microdigital de amplificación sonora para que pueda oírlo todo mucho mejor. Micro Ear aumenta los sonidos para que pueda incluso oír cosas que no...